Lo que muchos se preguntan desde hace años, ¿por qué lo siguen convocando? ¿Por qué tiene tanto poder Memo Ochoa en la selección mexicana? Hoy les respondo, porque si un técnico en particular llega a la selección mexicana en lugar del Jimmy Lozano, va a cambiar todo. Ese periodo, ese casicazgo, se va a ir abajo. No quieren ya Memo Ochoa, muchos dueños de la Liga MX, que acaban de proponer a este técnico. Hoy les hablo con lo que se dice ahí, en ese círculo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que cambiar ya a Memo Ochoa? ¿Y quién puede sustituirlo? Otra gran sorpresa. Aferrado les tengo hoy gran, gran información. Quédense, esto es Fútbol Sin Miedo. Suscríbanse a esta alternativa aquí en YouTube, esto es Fútbol Sin Miedo. Más de 135 mil aferrados, que nos dan siempre su confianza para llevar la mejor información. Y la manera para hacerlo es muy fácil, aquí un clic, aquí suscribirse, uno más en la campanita para activar notificaciones. Y es todo. Y de paso, miren nada más, bellezas de jersey. Si quieren un jersey como este, lo pueden conseguir con mis amigos de Kit Fútbol. Y mi código, FSM, descuentaxo, que les aplican. Y entren también al grupo de Telegram, porque se pueden llevar ahí. Ahí, con solo entrar y decir, vengo de Fútbol Sin Miedo, se pueden llevar camisetas ahí aferrados. La llegada de Juan Carlos Rodríguez, como comisionado de la FemexFood, trajo consigo grandes cambios. Quitara a Diego Coca. Quitara a Rodrigo Árez de Parga. Un hombre que estaba ahí como director de selecciones nacionales. Y también limpia en jugadores. Ya no está guardado, no está Héctor Herrera. Héctor Herrera está vetadísimo ya. Nadie lo quiere, Héctor Herrera. Por lo cual, no tiene posibilidades de regreso. Faltaba uno en particular. Memo Ochoa. Histórico de la selección mexicana, no hay ninguna duda. Pero que quizá últimamente, por falta también hay que decirlo y aceptarlo. Por falta de prospectos, es que Memo Ochoa sigue en la selección mexicana. Porque no hay quien pueda competirle. Porque pensamos que es Carlos Acevedo. Pero cuando tiene un mal torneo y es el más goleado, se lesiona. No puede competirle a Memo Ochoa. Pésimo momento de Acevedo. Y de ahí en más. ¿Quién? ¿Quién? Nombres. Toño Rodríguez. No tiene nivel Toño. Y está en ese momento concentrado con la selección mexicana en Estados Unidos. ¿Tiene posibilidades reales de jugar la Copa Oro Toño Rodríguez? Claro que las tiene. El problema es que no ha habido quien le quite lugar a Memo Ochoa. Y esto le ha dado poder. Porque él quiere jugar el sexto Mundial. La Copa del Mundo del dos mil veintiséis. Y parece que lo va a hacer. Está en una semana. En una semana Memo Ochoa cumple treinta y ocho años. Claro que es un veterano. Claro que no es lo mismo. Y además nunca corrigió los errores. No sabe salir. No sabe cortar centros Memo Ochoa. Es seguro. Ahí en la portería debajo del arco. Sí lo es. Pero mantiene serias deficiencias. Y ahora los dueños del balón. Los dueños de la Liga MX. Han propuesto a un técnico porque no les convence Jaime Lozano. De manera que se perfila un viejo conocido de la Liga MX. Alguien que tiene el perfil y que aseguran es una deuda que hay que pagar. Porque además le ven condiciones. Nacho Ambriz es un candidato serio y real para tomar al tricolor. ¿Y saben qué haría Nacho Ambriz al momento de llegar a la selección mexicana? Ojo, si llega a la selección mexicana. Quitar a Memo Ochoa. Lo primero es cepillar a Memo Ochoa. No quiere saber más de él. Lo cual aplauden muchos dueños. ¿A quién traería Ignacio Ambriz a la selección mexicana en lugar de Memo Ochoa? A Tiago Volpi. Escuchen esto. Antes de que critiquen, escuchen esto. En tu DN ya lo había dicho en abril, hace algunos meses. Que había iniciado con este trámite de naturalización. El cual va a tener listo a finales de este 2023. Tiene 32 años. Es de la confianza total de Nacho Ambriz. Sería el portero de México para el 2024. Si no sale otra figura mexicana. No sé si Sebastián Jurado tenga un gran torneo, un gran año y pueda competirle. Pero Nacho, Nacho quiere a Tiago Volpi si llega a la selección mexicana. Esto no es un cuento. A mí me dicen, desde el Estado de México, que Nacho Ambriz tiene una confianza ciega a Tiago Volpi. Tanto que hasta es el cobrador de penales en el Toluca. Que lo ve como un líder ahí mismo, en la portería. Que comparten valores. Que es un tipo serio, de familia, dedicado. Pero que además es un buen arquero. Que ataja muy bien y que tiene carácter. Nacho Ambriz no sé si lo considere para la Copa del Mundo. Pero desde luego que quiera a Tiago Volpi ahí. Por lo menos para que haga el trabajo sucio. Y que saque a Memo Ochoa de la selección mexicana. Vámonos a la reflexión. La verdad, yo no culpo a Memo Ochoa y no le voy a la América. Pero no será que los directivos nunca se preocuparon por traer, por trabajar en fuerzas básicas. Buenos porteros. Porque en el semillero hubiera buenos guardametas. Por foguearlos, por meterlos. No. No. Malagón, que parecía el arquero confiable y que tendría seguramente esta oportunidad. Con Coca, con Jimmy Lozano. Las pifias que ha cometido. No está todavía apto. Le hace falta algo. En lo anímico, confianza. No sé, perfil psicológico. No soy terapeuta. Pero no está listo Malagón. Quizá en un par de años, pero también se le va a ir la edad. No hay un buen prospecto. ¿Qué pasó con jurado? Se cayó. Ahora les pregunto. ¿Esto es culpa de Memo Ochoa? Claro que no. Ahí lo convocan. Le dan poder. Es que es normal que seamos caciques nosotros cuando nos dan esto. Cuando nos empoderan. Y además, pues tenemos el control. Nos lo dan en el vestidor. Claro que los tipos se van a engrandecer. Memo Ochoa es el menos culpable. Hace lo que puede. Ha dejado buenas actuaciones. Yo también estoy de acuerdo. No tiene que estar ahí. Pero si no hay más jugadores. No hay más porteros. ¿Qué hacemos? ¿Es la solución Volpi? Es. Y lo pregunto seriamente. Si llega Nacho Hombrisa y convoca a Volpi. ¿Es la solución el brasileño? Sean sinceros. Respuestas. Comentarios aquí abajito. Vamos a iniciar con este proceso. Esta información. Porque muchos me dicen que cambio cada momento. Porque la información así es. Porque traen un desorden en la Femex Food. Que no saben qué hacer. Y que cambia cada partido. El Jimmy se iba a quedar hace una semana. Después de la derrota de Qatar. Dicen que no tiene argumentos. Y que el tipo le hace falta un poco de liderazgo también en el vestidor. Lo que sí tiene Nacho Hombris. Que es más serio. Entonces esto cambia, Ferrados. No es que nos casemos con una idea y que desde el principio nos casemos con ella. O sea, esto simplemente da muchos giros. Y a cada hora inclusive, ¿no? Lo de Nacho Hombris me comentan a mí, mis especialistas, mis amigos en el Estado de México, que es una opción real. Lo de Nacho. Y que es bien visto por muchos dueños de la Liga MX. Porque ven que dirigió ya Chivas América, los más grandes de México. Son los más grandes le pese a quien le pese América y Chivas. Y que aunque no ha conseguido grandes triunfos. Es un tipo que trabaja, que es disciplinado y que sabe imponer orden. Nacho Hombris. Por lo cual, les parece un buen prospecto. Pero bueno, como siempre ustedes tienen la mejor opinión. Ustedes saben más de fútbol. Por eso espero sus comentarios aquí abajito en la caja. Suscríbanse a Fútbol Sin Miedo aquí abajito. En suscribirse en la barrita aquí. Más de 135 mil suscriptores que nos dan siempre el apoyo y el respaldo para llevarles la mejor información. Activen también notificaciones en la campanita aquí abajito. Una campanita ahí le dan otro clic. Y con esto les llega el mensaje. Proceso completo. Y les recuerdo, jerseys como este con mis amigos de Kid Fútbol. Entren también al Telegram. Y es todo. Que la pasen muy bien aferrados. Hasta la próxima.